Villa Hermosa, Tabasco, 16 de Mayo. Más becas a estudiantes universitarios Carmen Pérez Guillén. Como madre, sé lo que sufren sus padres para mandarlos a estudiar, y ustedes lo que padecen para avanzar, porque no tienen para el pasaje o para comer, si tienen para los libros no para materiales, por eso los universitarios de Tabasco nunca más abandonarán sus estudios por falta de dinero. Desde el Senado impulsaré el proyecto de Josefina Vázquez Mota para que todos tengan becas. Al convivir con estudiantes universitarios y ciudadanos en una caravana por las calles de esta cabecera municipal la tarde de este martes, la candidata al Senado María del Carmen Pérez Guillén, aseguró que es la primera vez que participa en política y que su profesión de trabajadoras sociales permite la sensibilidad para comprender a las mujeres, a los jóvenes y a los hombres trabajadores que a diario se laven negras para que el dinero les alcance. Yo sé lo que se siente que a uno no le alcance el dinero, yo nací y crecí en Pueblo Nuevo de las Raíces, de Cuna Humilde, de Pueblo, por eso les entiendo ya a sus padres, y ese sentir lo hago mío, por eso pugnaremos desde el gobierno de Josefina Vázquez Mota para que haya más empleos, becas, que los programas sociales Oportunidades, 70 y más y Seguro Popular tengan el presupuesto necesario para que ayuden a más personas. Carmen Pérez Guillén fue respaldada por decenas de jóvenes nacajuquenses que le refrendaron su apoyo, le pidieron gestiones y se comprometieron a apoyarla con su voto, a lo que Camenchi como es conocida, les dijo certera tengan la seguridad que, de llegar al Senado con su voto, me tendrán de nuevo en este lindo municipio para anunciarles todos los programas que habrá para ustedes, por eso juntos vamos con Josefina a la Presidencia de la República.